anunciaron que realizan los análisis del lugar tras las propuestas de distintos sectores de vacunar a los niños a partir de los cinco años, mientras que investigan a un tercer centro educativo privado que supuestamente cuenta con casos sospechosos de COVID-19. Nuestra periodista Albania Flores tiene la información en directo. Adelante, Albania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes de dar la luz verde, salud pública, espera por la confirmación científica y también discute con cuáles de los fármacos se vacunará a esa población. En ese sentido, informaron que las decisiones que se tomarán serán consensuadas junto a diversas sociedades. Ustedes saben que tenemos dos, ahora mismo dos vacunas que se están perfilando para poder aplicar en la población de niños. Una es la Pfizer y otra es la Sinovac. De ambas vacunas estamos esperando la evidencia para consensuarla con sociedades especializadas, con el Colegio Médico Dominicano. El ministerio indicó que cuentan con suficientes pruebas PCR para atender la demanda en caso de presentarse un rebrote por el retorno a las clases. Dos centros privados implementaron medidas por sospechas de algunos estudiantes asociados al virus. Tenemos conocimiento de dos y hay un tercero que se identificó a través de las redes sociales, pero que necesitamos su confirmación. Ya luego de presentado el evento, el personal de salud se presentó a Calazán, investigó los casos, se hizo toma de muestra y se tomaron las medidas de lugar en ese caso, de las cuarentenas y lo que se mantenían bajo vigilancia. Pero miren otro caso distinto. El Colegio Don Bosco, llevándose del protocolo, emitió un comunicado donde evidencia que en uno de los escenarios, ellos plantean, de estos escenarios de aquí, tuvieron un escenario donde una persona, un niño, tenía contacto con un caso sospechoso y por tal razón, llevaron, notificaron a la DPS, mandaron a investigar y en cuarentena a los niños que estaban ahí. Debido a la circulación de la contagiosa variante Delta, Salud Pública recomienda a la población completar el esquema de vacunación. Con esta información yo concluyo. Regreso contigo al estudio.